Hola chicas, si hoy se acaba, ni modo, como toda una vida chicas, se tiene que acabar. ¿Cómo están? Un saludo chicas, buenas tardes, besotes donde ustedes estén sintonizando, yo estoy aquí en California chicas, son las 11.38, cuéntame que hora tienes tú donde vives, como les estaba platicando, se acabó chicas, hoy se acaba, déjenme cambio, un corazón a la estría, porque la estría también se merece el amor, claro que sí, así como un corazóncito chicas, sí, aquí han hecho Rauch 4, yo me pongo este pantaloncito que se ve muy así peculiar, como que, uy a ver qué tal, cómo me queda, vayan chicas, se acaba el día de hoy, sí, no va a decir volví, ¿por qué volví? No, no, no va a decir eso, para nada, vamos a decir, ¿qué, qué? ¿qué, qué? Ay, estas uñas chicas, están terribles. Ay, ¿qué pasa? Vean ahí al gato, me espanta cuando me cambio, digo, ¿pero qué me ves si siempre estás dormido? Ok, ahí está. Ay, no, esto no me gusta, se imaginan con un, ay, se me va a ver toda la etiqueta, chicas. Ay, sorry, tijeritas. Híjole, ahora, ¿por dónde se pone? ¿Por al frente o por atrás? ¿Quién sabe? Amor, chicas, amor a la estría y, ya, y pues a ese, a esa pancita de amor. Una peinadita. Este es mi pelo normal, chicas, ya, el que es. Besotes para cruza, ya son a 1 pm. Ay, ahí está Tiana. Ula, la, la. Bueno, me voy a mojar el pelo. Déjenme ver, chicas. Porque estas amigas son tan, que hay que acomodarlas. Voy a salir, voy a ir al lado no peligroso. Y para zapatos. Voy a poner estos. Ok, bueno, tengo las estrías, chicas, que también se vale, porque somos leonas o tigres o lo que quieras. En mi caso, Leona, Láganes. Bueno, ahí va, chicas. Vuelta con Victoria. Ana la victoria, Ana. Vuelta, vueltica, vueltica. Me voy a dejar sus órdenes ahorita mismo, chicas. Hoy se acaba el código MAMÁ. MAMÁ, recuerden de ir a agarrarse sus dos artículos, chicas. Eh, sus dos artículos para que les mande su regalo, que son sus pestañas. Ve ahí abajo. W-W-T-A-T-T-I-S.C-O. Código MAMÁ. Y, uh, 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 uh. Ya las dejo, chicas. Chao. Amor a la astría, mi vida. Porque no somos perfectas, doña perfecta. No, no, no. Nos amamos, nos apreciamos como somos, porque nos esforzamos y nos aguantamos. Ah, ya va a salir la Dalesio ahí. Bueno, pues, chicas, nos vemos. Chao. Vayan ahí abajo. Recuerden, brochazo. Clín.